La prioridad es cuidarnos todos y todas, por ello desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hacemos un llamado a pensar en los derechos de las personas con discapacidad, pues en este momento no hay lugar ni espacio para las diferencias. Este tiempo nos convoca a ver en cada uno de nosotros al ser humano, colocando en todo momento a las personas en el centro de toda nuestra actividad. Será tiempo de construir un nuevo mundo más solidario y unido, dándonos cuenta que al final de todo no somos tan diferentes como creíamos, construyendo una sociedad verdaderamente inclusiva, capaz de transformar el dolor de la adversidad en fuerzas para continuar y vencer. Para sobrevivir estos días, y más que nunca, tendremos que apelar a la empatía, ponernos en la piel de la persona con la que vivimos, sea un bebé, un adolescente, nuestro padre, madre o una persona con discapacidad, pues este valor es la única garantía de supervivencia y de convivencia en esta sociedad diversa y acelerada, y más en tiempos de cuarentena. Esta guerra la perdemos sin vos.